Se que nada pasará, si mañana no me ves Y tengo que asimilar, que por este soñador ya no tienes interés Ya fui tu prioridad, de mi centro de atención Y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar, por un hombre normal, que puedo estar sin ti Que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Con más flores, me voy a retirar, y por primera vez, lo dejo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Que le digo a la ciudad, por tu desaparición Como puedo asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar, por un hombre normal, que puedo estar sin ti Que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida Mi tristeza Ahí está para Ricardo de Sanido Quensa Saludote, ahí va El hombre normal, me haré pasar Ajá, hoy nomás Uno más Si mañana lo me ves Tengo que asimilar, que por ese soñador ya no tienes interés Tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón No, 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 no No, no, no Tengo que asimilar, que si amante Al beber, que si amante No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que sin tuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal Que puedo estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Ya viene una rola que Va a levantar pasiones Me cae que sí Y por primera vez Prometo Ahí está para Fernando Juárez, la BOE Ahí está para Sonido Kenza También para la Sexy Chic Y ya viene su tema también, ¿eh? No se me vayan ni se me enojen Porque es como llegar ¿Por qué? Porque los tenía Ahí está para la gente de Toda la gente de Ticomán Allá nos vemos el lunes, por allá voy a andar como a las 9 de la mañana En Ticomán En Ticomán y en Barrio Norte El lunes, primero Dios Ahí está chimponazo, mi Sexy Chic ¡Ajá! Próximo lunes, vámonos Me haré pasar por un hombre normal Tema nuevo Lo nuevo en la salsa, señores No, no, no Dime por qué No, no, no No olvida la mamá ¡Gracias! Claro que sí, yo nunca digo mentiras 9, 9 y media de la mañana, por ahí voy a andar El hombre normal, señores Están organizando el tema de Espinosa Paz Me gusta más que la versión de Controversia, de verdad Y voy a sonreír para que pase de esa sensibilidad Para la más bonita, ¿esa sí era más bonita o qué onda? Ya no me contestaste, te dormiste, me cae No me contestaste, más bonita, ¿qué pachón? Para que pase de esa sensibilidad Mi tristeza No me contestaste, me voy a retirar Ahí está para el sonido, Kenza No me contesto, no voy a llorar Y voy a llorar para que pase de esa sensibilidad Para que pase de esa sensibilidad Dos temas ya nada más Y les dejo al Cris, ¿eh? Yo tengo que chambear Aquí tengo mucho trabajito Mi tristeza No me contestaste, te mandó